¡Gracias por ver el video! ¿Qué hago aquí? Si se trata de algo extraterrestre, solo tú puedes encontrarlo. Es un meteorito. Parece que ha impactado y se ha disuelto en la Tierra. Pero sea lo que sea, es altamente tóxico y se transmite por el aire. Se está curando. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Se podría decir que es una formación de una nueva vida dentro del cuerpo humano. ¿Qué diablo significa eso? Alienígenas, general. De acuerdo. Tenemos que pararlo. Necesitamos respuestas. Esto no ha sido un accidente. Nos han atacado. Solo quiere hablar contigo. Todos están mirando al norte. Es la planta. Bienvenido a la Tierra. ¡Socorro! ¡Lo está matando! ¡Mueve, acceso! ¡Al suelo, príncipe de mierda! ¡Sácalo de mi cabeza! ¡No podéis pararnos!